La Dirección de Cultura Departamental anunció que luego de la masiva participación en la convocatoria para cofinanciación de proyectos culturales, se decidió extender el plazo de evaluación de los jurados. La fecha de presentación de resultados será el próximo 29 de julio. Recibimos 769 propuestas de 56 municipios y de nariñenses residentes en diferentes lugares de Colombia, más o menos unas 15 propuestas de nariñenses residentes en otras ciudades. De esas 769, 699 fueron habilitadas porque cumplieron con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y esas propuestas son las que tienen los jurados en este momento y está en proceso de revisión de ellos. Otra convocatoria realizada por la Dirección de Cultura es la de proyectos del patrimonio cultural, para la cual se extendió la fecha de entrega a razones del paro camionero, así explicó Gloria Garzón. Y nosotros abrimos una convocatoria pública para que las administraciones municipales, que esto es por una ley nacional, puedan acceder a estos recursos a través de la presentación de proyectos. Esta convocatoria se abrió hace un mes, estaba prevista cerrarse esta semana, pero debido al paro camionero y la situación compleja que vive el departamento, se amplía una semana más. Es decir, que las administraciones municipales pueden presentar sus propuestas hasta el día 29 de julio a las 5 de la tarde, como está previsto en el documento que nosotros ya publicamos comenzando esta semana. De igual manera, la Dirección de Cultura cerró el plazo de inscripción para los interesados en el diploma para formulación de proyectos culturales, pero se anuncia la apertura de una nueva sede en la ciudad de Ipiales. Con una nueva sede, con una segunda sede, el ministerio pone una, la de Pasto, la Dirección Administrativa de Cultura cubre la otra, que es Ipiales, y para poder lograr un poco mayor de cobertura serían 70 personas del departamento formadas en diseño y formulación y gestión de proyectos culturales. La decisión de que sea Ipiales como sede se tomó gracias también a que el año anterior fue la segunda ciudad que más se presentaron propuestas, cerca de 80 personas interesadas de Ipiales y de la provincia de Obando, y por eso este año se tomó la decisión.